Esta iniciativa tiene como objetivo reformar parcialmente la Ley 582, Ley General de Educación, específicamente el artículo 48, donde se suprime al Consejo Nacional de Rectores y se traslada todas sus funciones al CNU, y reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, donde se van a incorporar las universidades que nacionalizaron o que les fueron canceladas sus personalidades jurídicas. Esta iniciativa de ley tiene por objeto fortalecer el subsistema de educación superior y al Consejo Nacional de Universidades, CNU, como órgano rector del mismo. Además, delimita cuáles son las instituciones de educación superior de conformidad a la ley, y así como las funciones del CNU en relación a la regulación de la educación superior, teniendo en cuenta la política de desarrollo humano entre ellos. Fundamentación Nuestra constitución política estipula en el artículo 117 que la educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo que vincula la teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación científica. En el artículo 119 nos dice que la educación es función indeclinable del Estado, corresponde a este planificarla, dirigirla y organizarla. El Sistema Nacional de Educación funciona de manera integrada y de acuerdo con planes nacionales. Dicha iniciativa fue remitida a la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Medios de Comunicación Social para su proceso de consulta y dictamen. Noticias 12, Darlen Tellez Dicha iniciativa, 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 Dicha, Dicha iniciativa, Dicha iniciativa, Dicha